Corelli es uno de los primeros representantes de lo que hoy entendemos por música clásica, dentro del llamado barroco musical, ya sea estrictamente barroco o no, como ya lo hemos comentado. Por eso mismo su música tiene una juventud sorprendente que, a poco que nos acostumbremos a escucharla, resulta en verdad encantadora. Luego llegan a otros barrocos italianos o incluso alemanes más experimentados, pero Corelli tiene la gracia especial de lo nuevo, de lo que empieza a experimentar el hombre cuando hace una música extensa, desarrollada y organizada conforme a unas reglas. Lo que Corelli hace parece nuevecito, de paquete como diríamos acá. Resulta una mezcla encantadora que encierra a la vez inocencia y acierto. Hace honor a su nombre de pila, la música de Corelli es verdaderamente arcangélica. Corelli fue violinista del famoso grupo romano Virtuosi di Santa Cecilia, admirado en su tiempo por su ingenio y protegido por los papas y la reina Cristina de Suecia, tan amante de Italia y de la música. Compuso Corelli numerosas sonatas para pequeñas orquestas, en las que empieza a advertirse ya la forma clásica del concerto grosso. Aunque la mayor parte de sus conciertos son para violín y pequeñas orquestas, vale la pena recordar la folia, una pequeña serie de suites o más bien de variaciones para violín y acompañamiento, de unos 10 minutos de duración que conviene escuchar, obviamente de principio a fin. La obra a la que nos referimos en el epígrafe, en el título de este programa, es una sonata. La palabra aún no está bien perfilada porque las denominaciones irán consagrándose con el uso. Hoy suele pensarse que una sonata es una pieza específica para piano o en todo caso para violín. En tiempos de Corelli existía apenas el nombre de piano, pianoforte, ese maravilloso instrumento de tecla pulsada que posee un amplio registro, desde los sonidos más graves hasta los más agudos. Entonces privaba el clavicordio y el clavicémbalo, como modestos, aunque meramente deliciosos. Hay que ver cómo nos gusta escucharlos hoy como si fueran un buen vino de otros tiempos, ¿no? Sonata era entonces una pieza para un solista y varios instrumentos acompañantes. Más o menos lo que entendemos hoy por concierto. De modo que cuando en música antigua una composición se llama sinfonía, concierto o sonata, los conceptos no están bien definidos, por más que la música del primer barroco tenga siempre mucho de encantadora. De Corelli se cita casi siempre el concierto de navidad, uno de los más completos y hasta digamos de los más sentidos. La giga que ahora escuchamos, y que me refiero, corresponden a la sonata número 9 opus 5. Ya se ha dicho que la giga es una tonada escocesa, ágil y agradable. Y aunque probablemente Corelli no sabía que la giga procede de Escocia, porque la música de Suits, pieza interpretada consentivamente con distintos ritmos y tonos, eligió la forma de giga desde los tiempos de Luigi y Carpentier, casi un siglo antes. Pero es esta una giga deliciosa, tan sencilla como encantadora, que ya me llamó la atención desde mis tiempos infantiles. Y a veces uno adquiere cariños musicales que se quedan grabados en la memoria y en el maravilloso encanto de la música, de una vez y para siempre. Sencilla y sin pretensiones, casi como quien no quiere la cosa, se despliega con toda su gracia en menos de un minuto y deja un sabor que se conserva durante mucho tiempo. Sé perfectamente que se trata de una experiencia personal. A cualquier otro le pueden cantar cualquier otra pieza musical dentro del barroco o cualquier otra concepción de la música. Pero si este pequeño espacio que hacemos los viernes por la noche, deja una pequeña impresión musical en algunos de ustedes, pues me conduce a dar un pequeño consejo, ¿no? Tengo derecho, claro, a aconsejar que esta breve giga de Corelli, guste o no guste a nuestros amigos escuchantes, la tengan o no en su colección de piezas preferidas. Cuéntame tú, déjame en los comentarios cuál de todas estas obras es de tus preferidas. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y te dejo con este finalito de esta giga para que la disfrutes. Y si no, quiero que te des tiempo de al menos escucharla tú solito. Gracias por estar.